El secretario general del PSOE en Andalucía, José Antonio Griñán, ha asegurado en su primera intervención, tras ser designado por aclamación candidato a la presidencia de la Junta, que el PSOE es el partido del cambio, al tiempo que ha pedido un esfuerzo a sus militantes y compañeros. Va a ser difícil, va a ser complicado porque los tiempos son difíciles. El trabajo y la dedicación que nos va a exigir será mayor que en otras ocasiones. Y es verdad, tendremos que multiplicar nuestros esfuerzos. Pero dejadme que os diga que el desafío lo merece. Porque podemos evitar que toda España sea ocupada por la marea conservadora e iniciar en Andalucía y desde Andalucía la recuperación del voto socialista. Y podemos hacerlo. Después de mostrar su emoción y agradecimiento por haber sido elegido candidato, Griñán ha insistido en que el PSOE es el único partido con el que Andalucía no va a dar marcha atrás en el modelo social. Porque esta causa, la causa de Andalucía, la causa del socialismo, no termina nunca y porque ninguna conquista social, ninguna, es irreversible. Además, el líder socialista ha garantizado que el futuro gobierno de Mariano Rajoy contará con la colaboración de la Junta de Andalucía. El cambio, el cambio que de verdad va a verse ahora, es que la oposición socialista en el Congreso de los Diputados, a diferencia de lo que hizo el PP, no va a aliarse con la crisis para vencer y derribar al gobierno, sino que se va a aliar con el gobierno para vencer a la crisis. Así, ha pedido que su partido no se convierta en un fin en sí mismo ni se fosilicen las ideas, haciendo hincapié en que el PSOE va a luchar por ganar las elecciones en Andalucía y por el socialismo. Pero afirmando que lo realmente importante es salvar la situación de los parados. Para él, la verdadera prioridad.